Hey que trance que pasó banda Hey que trance que pasó banda Aquí Miguel Knapp trayéndoles una nueva historia al canal Esta la quería traer desde cuanto, la quería hacer en directo Pero otra vez mi internet no sirve Tal vez empecemos este primer episodio como gameplay Luego los siguientes episodios los empecemos como directo No lo se, ya depende de como estar en mi internet Quería empezar la historia de... Ahí perdón, se me cae el micrófono Espérame, espérame, me escuchan todavía? Quería empezar esta nueva historia como de mendigo a millonario De mendigo a millonario viene siendo como de pobre a millonario Como de vagabundo a ser alguien importante en la vida Quería hacer desde la calle hasta llegar a hacer una casa de tener un millón de 100 millones Ese es mi objetivo más que nada No, al principio va a estar difícil porque no vamos a tener refugio No vamos a tener casa, ya sabemos que todos los sims empiezan con 20 mil, 100 millones Si no mal me equivoco Ehm... Algo así más o menos, empiezan con esa cantidad de dinero Pero yo ahorita voy a meterle los trucos sin ningún problema Sin afectar a mis trofeos Porque tenemos que quitarnos esos 20 mil, 100 millones Empezar a por lo menos con un 100 millones Vamos a darnos el video Dice que tenemos 100 millones A ver si podemos Si no, quitamos todo Pero bueno, a ver si lo puedo quitar Porque no sé si se puede aquí en Playstation Yo creo que sí Yo creo que sí se puede Vale, vamos dice que Hola, ¿quieres crear mi historia? Comenzamos con una divertida cuestión de personalidad Después podrás personalizar Este tipo de cosas A ver, vamos a ver De todos modos lo vamos a cambiar Conocemos una gran pregunta fácil ¿En qué etapa de tu vida estoy? Estamos en juventud Tenemos que edad adulta Vamos a empezar como joven Decimos que acabo de mudarme Acabo de acabar la escuela No tengo nada que hacer Me tuve que mudar de casa No, soy huérfano Dice En fin de semana Y no tengo nada que hacer Invito a unos amigos a casa Pasear por el parque Quedarme en casa Pasear por el parque Porque somos vagabundos Somos indigentes Somos mendigos No podemos hacer otra cosa Que no sea pasear por el parque El mundo está en peligro ¿Qué hago? Ir de encubierto Sacar partida de los miembros De la gente Yo soy el peligro A eso sí Sería una personalidad adecuada A mí me gusta ser A mí me gusta ser malo Me gusta ser este Me gusta ser engañoso Me gusta Sacarle lo mejor A las personas Con mi conveniencia Yo creo que Yo soy el peligro Dice Por las noches Me gusta Mirar las estrellas Con el telescopio Ver la televisión Hundir mi próxima ¿Qué? ¿Maniobra? Yo diría que mirar las estrellas Pero sin telescopio Porque somos pobres ¿No? O sea Mirarte La primer criterio Estaría bien Pero el segundo ya no ¿Cómo enfoco mi trabajo? En un medio Por lograr un fin El éxito Es importante Para mí Confiar en lo mucho Que molo El éxito Es lo más importante Para mí Dice La nevera Se está estropeando ¿Qué hago? Arreglarla yo Llamar al servidor A esa reparación Comprar una nueva nevera Yo diría que si tuviera Una nevera La arreglaría yo Porque somos pobres Y tenemos que Sacar el dinero Más mutuo Que podamos ¿No? Ah La que dice La mejor comida Es la que cultiva Uno mismo La que pesca Uno mismo La que prepara Uno mismo Pues yo creo Que la que tenemos ¿No? Nueva pregunta A ver A ver Me encuentro con un bocadillo Para no ser De quién es Me lo zambo Lo guardo Lo dejo Donde está Me lo como Porque sí O sea Tengo que decir No manches Carnal Entonces más Vuelta Le vamos a cambiar Toda más Era la cuestión De cómo somos Tal vez Cómo va a ser Esta serie Bonita y preciosa ¿Qué es lo más importante De un hogar Elegir Sitio Para ver Que se note Que Nado En abundancia Que haya sitio Para invitar amigos Que se note Que tengan abundancia Es lo que queremos Lograr en un futuro Acabo de llegar A la casa De comprar De comprar ropa Voy a Resellarla En mi blog Voy a Cogerla Bien ordenada Tocarlo Sí Y A huevo Que sí En qué clase De casa Quiero vivir En una casa Grandilujosa Me da lo mismo Siempre que estoy Trabajando Es una apta Para mi familia En una Pum 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 Que digas No Manchester United Pero por el momento No Dice Ay Perdón Me estoy acomodando El micrófono Ah demonios Ahí está Ya saben que los capítulos Me gusta hacer los largos Cuando son una nueva campaña En todas mis visitas Supermercados Se impone comprar Productos frescos Comida preparada Un ramo de flores Productos frescos No van a dar Esos rasgos Pero no No carnal No queremos todo eso Vale A ver Vamos a cambiarlo De todos modos Este es de glotón Si lo quiero Por la razón De que Vamos a poder Coger comida De cualquier lado De basureros Y todo ese tipo de cosas Es lo bueno De tener glotón Ah No los puedo cambiar No los puedo cambiar No los puedo cambiar ¿Cómo me dices eso? No Entonces no Carne No A ver Te vas a la basura Cañal Te me vas a la basura Añadir sim Mediante una historia Añadir un sim Añadirme De la biblioteca Jugar con la No Añadir un sim Nada más Este de aquí No Este de aquí No lo queremos Si Ah no aguanto Aguanto Ah no es con triángulo Borrar sim Si Es con triángulo Ahora si Vamos a ver Que onda con esta Además quería que vieron La pequeña historia Y bonita Vamos a hacer hombres Vamos a hacer hombres Vale no se porque Me pone moreno Bueno yo estoy moreno Pero no tanto Vamos a ponerle Como nombre El señor Vagu Vaga Vamos a ponerle Vaga Señor Vaga Bundi Vagabundi No vamos a ponerle De apido Bundi Vagabundi No Bundi Vagabundi Como si fuera Vagabundi Argentino Pero no Yo soy mexicano Vagabundi Señor Vagabundi Vagabundo Quedera bastante bonito Estamos en la juventud Tenemos voz La voz gruesa Porque Los da Vagabas y chul Marlene Quimba Una voz gruesa Por lo mismo De que estamos en la calle Y estamos Siempre cercanos Al frío Vamos a ver Como caminamos No Como gente rica No Con flojera Con sueño Con energía Vampiro No manches A lo mejor con sueño O enojado A caminar normal Para que le exageramos tanto No Vale Las aspiraciones Serían La fortuna Tal vez La fortuna Sería Lo adecuado Para tener Las aspiraciones Inmensas Tener unas aspiraciones Buenas Es decir Puff Aquí somos De aquí seremos De aquí nos vamos a convertir Este sims quiere ser rico Y ser cosechas de éxito O bardo Yo creo que Primera fortuna Primera fortuna Hambre de negocios Vale La primera cualidad Que le quiero poner A mis sims Es el de glotón El de glotón Nos va a hacer Poder agarrar comida De cualquier lado El segundo Yo diría Que sería Cleptómano Nos va a permitir Robar cosas Para poder hacer Nuestro éxito Mejor El tercero Yo lo vería Como un rasgo Muy bueno De Que será bueno Vago Algo de vago O aquí sería Un rasgo bueno En así como Tipo Malvado Solitario No Mezquino Tampoco Algo inteligente Genio Para que Vaya siendo un rasgo Bueno Seguro de sí Estos sims Tienen más seguridad Romántico No Tal vez nos Podemos a Aficiar a una viejita Por ahí Millonaria Que nos deje Todo su dinero También Friki No Estos sims Tienen estado De humor Intenso Cuando disfrutan Negativo Vale Vale Estos sims Ni se inmutan En entornos sucios Vale Vale Esto me agrada Porque vamos a estar Bastante sucios No se inmutan Decía A ver Estos sims Ni se inmutan Si vale Ni se inmutan O sea que no les afecta Que estén sucios Ok Vale 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 Me agrada Me agrada Bastante estos tres rasgos Porque vamos a hacer los rasgos Requeridos Para poder ser vagabundo Al principio Y ese tipo de cosas No Vamos ahora A ponernos ropa De vagabundo Porque no podemos andar Por la vida así No Vale Eso me agrada Bastante bien Vamos a poner rasgos Por aquí Vamos a empezar Por la La test Porque Me gustaría Cambiarle test Primero Mmm A ver Que cara le ponemos Vale Es mi tono de piel Se parece a mi Un poquito Bastante bien Es bastante bien Bastante bien Un poco de pecas No Arrugas Tal vez podría ser Un arrugas No porque es joven Todavía Dientes Dientes Así los dientes Así Porque estamos Pobre No tenemos Servicio dental No podemos hacer Nada más Eso es bastante bien Vamos a pasar A los cabellos Vamos a ver Todos los cabellos Un cabello largo Por ahí Que Este es nuevo Ah Está bastante padre Este podría ser También Este Ah pues si quedaría Porque somos vagabundos Tenemos terrenudos Tenemos que estar Velo largo Y yo creo que es El pelo más largo Que podamos tener Tal vez un pelo Como Negro Gris No Parece muy brilloso Uno gris No A ver Que pelos Más tenemos Este podría ser Y le ponemos Café Así que Este como Sucio Por ahí Por ahí Yo había visto Este que Convertía Se convertían Ah mira Más o menos Así podría ser No Se ve muy 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 bueno A lo mejor Con un gorrito Lo podríamos Intercambiar Por ahí Si yo creo Con un gorrito Sería bueno Si porque El uno Más así Como rastafari Así Sería este Y tal vez Yo lo pintaría De color Así Gris Que parece Como sucio No No pues Negro Ahorita Vemos Ya relativamente La barba Esa Si va a ser Muy grande La barba Muy grande Creo que La barba Más grande Que tenemos Es esta Si Este Se ve Medio Bagabundo Eso Bagabundo Eso Si se ve Carno O de esta No Esto se ve Más Rasuradito Esto se ve Más Bagubandeso Bagubandeso Me gusta Esa palabra Bagubandeso O tal Le podemos Llamar Bagubandeso Bagubandeso No Está bien Vagabundo Vagabundi Vale Se llama Vagabundi Nuestro personaje Le podemos Decir Vaga Un sombrero Así Como De Vagabundo No No hay sombreros Así Ajor este Si En gris Nada Pero se ve Como muy Hipster Se ve Muy hipster El chavo Este He hecho Una ropa Así Sucia Pero no No hay ropa Sucia Una gorra A ver Yo diría Que lo más Vagabundo Sería este Y sería Cambiar el pelo Se ve muy Hipster Bueno Las hipster Se ven Todos Perdóname Si me está Yendo un hipster Por aquí A ver Este Cómo se ve No Se ve Muy Pintor Ándale Este Quedaría Bien Como Vagabundo Este Si quedaría Bien Como Vagabundo Esco Ándale Este Este Quedaría Perfecto Como Vagabundo No Me peinó Pero Tengo Chinitos No Lentes Aretes No Creo Que Tenga No Sería Buena Elección Lentes Unos Rotos No Hay Por ahí No Lentes No Collar Una Chapa Yo Creo Que Me Encuentre De Refresco Ahí Es Que Bastante Bien Como Vagabondesco Como Vagabondesco Maquillaje No No Labios No 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 Una Marca De Quemado No Puedo Pintarla No Quitarla Como Como Quitó Como La Quitó Bien A poquita Esa Marca Si Podía No Se Puede Quitarla Como La Quita Bajo No 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 Puedo Quitar Gente No La Puedo Quitarla Yo Me Creo Que Si Podía Quitarla No 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 La Puedo Quitar Que Me Eso Estoy A Horta La Quitó Ahor Si Cambio De Nariz Vamos A Cambiar De Nariz Soy Muy Malo Para El Sims No No La Puedo Quitar Bueno Ya Que Se Quede Ahí Como Un Rastro De Pintura Que Tenga Por Ahí Pintando Que Hizo Un Trabajo Para Pintar Vamos A Ponerlo Super Flaco Poco A Poco Vamos A Ir Ejercitando Ese Cuerpo Vamos A Ponerlo Super Flaco Un Poquito De Pierna Porque Camina Mucho Eso Si Todo Lo Demás Piernita Si Porque Camina Mucho Ahí Está Si Se Ve Medio Va Como Un Desco Medio Van Como Un Desco Si Se Ve Flaco Flaquísimo Vamos A Vamos A Ver Este Nada Como Yo Lo Puse Super Flaquísimo Somos Vagabundescos Carna No Podemos Ser Este Tipo De Cosas Estilos No A Que Conjuntos Así Como Medio Vagabundos Que Se Vean De Abotarca No Vamos A Ir Por Partes A Ver La Playera Una Playera Vagabundesca Que Se Ve Por Ahí Esta Se Ve Medio Vagabundesca Eh Si Se Ve Medio Vagabundesca Esto También Que Más Este También Se Ve Medio Vagabundesco Vagabundesca Esa Playera Yo Creo Que Vi Si Eh Lo Más Es Que Como Café Sucio Parece Café Sucio Más Más Menos Esto Parece Como Café Sucio Entonces Eh No Me Gusta Mucho Pero Si Si Quedaria Bien El Chiste Es Que También No Tenga Como Pinta De Que Te Todo Combinado Unos Pantalones Rotos No Hay Este Chorro No Se Ve Muy Feo Hoy No Va Dec Si Me He Visto Yo Andale Si Un poquito Eh Si Se Ve Medio Medio Fuera De Agarrar Lo Que Sea A ver Se Ve Como De La Playa El Wey Yo Diría Que A lo Mejor Estos Si Yo Creo Que Si A lo Lo Rotitos No 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 Me Convence No No Me Convencen A ver Estos No Un Pants No 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 Me Convence Ninguno Andale Esto Si Esto Si Se Ve Medio Sucios Eso Si Se Ve Super Flaco El Muchacho Este Le Falta Comer Le Falta Comer A Este Chavo Le Falta Comer A Vas Alete Pues A lo Mojor Unos De Hilo Que Diga Me Lo Hice Con Hilos Por Ahí Que Yo Me Lo Hice Así Con Hilo Este Parece Como Que Con Hilo Me Hice An Ellos Obviamente No No Legings Tampoco Unas Calcitas Tampoco Unos Tenis A ver Que Pego Por Aquí A ver Que Me Encuentro Unos Tenis Rotos O Algo Así Ay Chanclas Quedaria Genial Nada Pero Si Ve Super Mega Hipster Este Chavo Se Ve Super Mega Hipster Pues Es Que Si Quedaria Porque A lo Lo Son Cosidos Por El No Son Cosidos Por El A ver Como Son Mira Estos Se Ven Buenos Estos Si Se Ven Bueno Se Ven Bueno Como Para Un Vagabundi Para Un Vagabundi Lo De Temporadas No Creo Ponerlos Esa 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 A lo Mejor El Nico Cambiaría Sería Este De Acá Esa 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 A ver Cambiarlo Pero No Le Voy A Cambiar De Ropa Ahorita Vaya Después Cuando Vayamos Superando Nuestras Cosas Vamos A Ir Trabaja De Botar Guita Ay No Me Dios Que Le Cambie Toda La Ropa Si Le Cambie Toda La Ropa Que Menso Gente Si Le Cambie Toda La Ropa Pero Yo Pensé Que Estaba En El Trabajo Bueno Ahorita Vengo Rápido Ya Gente Ya Regrese Ya Estamos Aquí Con Nuestro Vagabundi Con El Señor Vagabundi Que Sería Todo Todo Lo Que Tatuajes Si Tatuajes Tienen Que Tener De Ley El Vagabundi Por Que Porque No Tengo Dinero Para Lo Demás Pero Si Tengo Dinero Para Tatuajitos Tengo Dinero Para Unos Tatuajitos Hay Tatuajes Nuevos Pero Muy Feos Ah Me Vagabundo 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 Vagabundi No Se Continuamos Del Vídeo Ahorita Reviso Rápido Creo Que Hemos De Llevar Como Unos Diez Minutos No Diez Minutos Nel Diez Minutos Nel Y Aquí Va Estar La Coercion Gente Vamos A Cambiar La Otra Foto Chido El Vagabundi A Ver Vagabundi Andale Así Andale Así Vale Lo que pasa La Transición Gente Y Todo Ese Pero Voy A Reversar Cuanto Llevo De Video Y Ahora Taremos Llevo 23 Minutos Gente Ya Saben Que Mis Videos Me Vamos A Comprar Esta Casa Que Esta Más Cara Si Sin Problemas Comprar Sin Nada Osea La Quiero Comprar Más Que Nada Para Que Tenga Una Vivienda Este Cuate Osea Obviamente No Vamos A Quedar En Este Terreno Hasta Que Contemos Los 5.100 Millones Para Poder Vivir En Este Terreno Hasta Poder Juntarlo Vamos Poder Estar Ahí Pero Lo Que Yo Quiero Es Hacer Esto No Si Lo Están Viendo Pero Pero Con Esto Yo Voy A Poder Quitar Mi Dinero Que Tengo Del Sims Pero Como Le Quito Ver Trucos Ahí Dicen Que Tengo Ahí Ven Que Tengo Dinero No Compatibles Playstation 4 4 Para 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 simple, eliminar estados de humor, sumo simple a ver gente espérenme, voy a ver este todo de los 100 millones, 14 mil, lo van a ver que lo voy a quitar y no voy a comprar nada bueno gente, ya regresamos no supe como quitar el dinero pero no se preocupen eso no quiere decir que voy a empezar con dinero esa es la cosa tengo 155 millones sé que más comprar pero todo está aquí, compré un rifle de 14 mil ay cabrón y esto de 345 mil, no lo voy a tocar todos los videos lo voy a enseñar para que vean que no lo voy a tocar y de ganada ya se agarró esta cosa de aquí, ni el carnal ni el pastel perdón, es que subí las escaleras pero estoy tan agitado son muchas escaleras no lo voy a agarrar me voy a empezar con 150 mil 155 mil, o no no, voy a empezar con 55 dólares una persona me llegó a dar 55 dólares no, no, mejor 5 dólares mejor 5 dólares mejor voy a empezar pero algo que pueda poner de 100 135 mira mira para que vean bien como le dice lo agarran y lo llevo al bowl un cuadrado no es el único modo que vi tengo 20 dólares alguien me regaló 20 dólares vamos a empezar estos 20 dólares los voy a reutilizar bastante bien vámonos al parque donde tenemos a los vagabundis porque íbamos a poder obtener de todo ¿no? eh, viajar, viajar, viajar a trasladarse no, no, no quise trasladarme a la unidad doméstica no, no me fue la onda no, 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 no no, no no, no no, que ña, no no, que ña, no no, no quiero cambiar la estaba arriesgando a gente hasta creo que ya sirve mi internet ni modo de estar este subiendo directo y así montarme si ya depende ya veré no, no, no o si puedo mudarme directamente al no va, no puedo no no, no puedo mudar acá todos modos voy a grabar dos episodios porque tengo ganas de jugar sim tres episodios máximo y lo voy a subir consecutivamente bueno vamos a trasladar a Bundy desplazarse porque el parque va a ser nuestro hogar por un largo tiempo unos tres, cuatro episodios por ahí en lo que juntamos los quince mil yo creo que hasta más unos diez episodios no quiero hacer esto de que hay me consiguió una viejita y pum ya son millonarios no no, 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 no esto va para rato uno a cien capítulos yo creo que en cien capítulos yo creo que va a ser y menos si los hago en directo aquí va a ser nuestra beneficia vamos a empezar a hacer aquí no tenemos nada de rasgos ahorita importante es que decir tenemos socialización eso es para hacer que nos va a costar más trabajo pero como vagabundi quiere ser una gran emprendedor va a empezar sus inteligencias con un poco de jugar o sea hay parquecito gratis aquí vamos a jugar y se ve bien así con su esta cosita blanca es quemada es quemada por el sol y si yo quiero empezar aquí carnal 20 dolarucos y si yo empezar mis habilidades soy vagabundi soy vagabundi pero aún así carnal este pedo está chido si soy inteligente también hay que adelantar las cosas como son lo que queremos hacer de vagabundi yo creo que lo mejor por el momento es que pesque su comida que vaya a los botes y llegue a tener hambre por ahí que vaya a los botes a comer ya tenemos aquí los baños tenemos ese tipo de cosas los baños son perfectos ese tipo de cosas bañarme sería con la regadera de ahí por aquí no puedo hacer nada más ese tipo de cosas tal vez socializar y socializando un cuate nos diga oye tengo un empleo para ti este tipo de cosas carnal tal vez arreglarnos un poquito más este arreglarnos el modo de que tener por lo menos unos 5 mil dólares para poder vestirnos bien para poder ir a trabajar ese tipo de cosas pero conseguir trabajo esa va a ser la situación importante ¿no? ¿quién es tan guapa? ¡ay! mira ya estoy socializando con la gente vamos a poder tener muchas chances de socializar por lo mismo de que no nos vamos a ir a casa nunca aquí vamos a estar en el parquecito no sé si me puedo bañar aquí en la fuente yo creo que no ya puedo robarle a la gente otro día tengo que poner mi hablar sobre la pesca la analogía el aspecto contar chistes alegrar día entusiasmo por la emoción de robar amistad dar un abrazo hay que hacer pillería gente para poder este robarles al momento de de poder abrazarlos robarles un poquito de dinero aunque me cueste un poco la vamos a preguntarle por sus posiciones por sus posiciones tal vez en un episodio nos dedicamos a robar y así pero después lo devolveré gente después lo devolveré devolveré mira nuestro muchacho todavía no tiene hambre tal vez pesquemos un ratito para poder el chiste es conseguir 5.000 millones primero gente para poder comprarse terreno unos 5.100 millones oye esta quien necesitamos ya quien necesitamos ya muchas pelirrojas muchas muchas pelirrojas pero bueno gente vamos a a a pescar yo creo que lo va a ser esencial para poder comer ahorita no voy a tener mucha suerte al principio por lo mismo de que no tengo tanto un pedacito por ahí también no vamos a hacer decir ah no manchi ya como somos buenos pescadores vamos a estar pescando comida gratis comida gratis comida gratis así no la teoría si sería así porque es el único modo de poder comer tal vez de los botes por ahí tengo 20 dólares que no voy a desperdiciar tanto esos botes 20 dólares me van a llevar a la gloria tal vez compro un periódico por ahí ya en el periódico pero aún así voy a hacer como que la situación vamos a hacer un road to play por ahí voy a comprar un periódico tal vez busco un trabajo por ahí ese tipo de cosas y así pero bueno no parece ser que nos vayamos a conseguir un pez cercanamente no parece ser no parece ser ahí está el pececito ya vamos a dejar de pescar ya ya carnal ya ese es el pez adecuado que nos vamos a hacer para comer hacer a la parrilla no podemos hacer ese pececito no lo podemos hacer porque no es un pez grande entonces vamos a buscar comida en la basura al principio no es una opción pescar entonces una opción pescar no es vale te encontré algo bastante bien unos nachitos por ahí que alguien dejó si porque mi muchacho ya tiene hambre mi muchacho ya tiene hambre aquí tiene sueño tiene ganas de ir al baño también no le desagrada comer en la basura no le desagrada al muchacho este es bueno hice rasgos no le importa estar sucio a este muchacho no le importa nada pero bueno el inventario saben que tenemos ya el pececito que lo podemos vender en 6 dólares por ahí también puede funcionar la situación estamos platicando con la gente estamos en el parque vamos a poder socializar muy bien bastante bonito bastante precioso por acá me tardé mucho a gente en este pelo me quito el dinero saben que a mi me gusta acelerar las cosas ya comimos ya bebimos ya no nos hallamos aquí tal vez es momento de asearnos un poquito aquí aquí es el único lugar donde puedo dormir es aquí a echarse una a echarse una siesta echarse una siesta porque no va a haber otra cosa que hacer gente no va a haber más cosas que hacer uy ahorita voy a robar unos jochos de ahí carnal voy y me robo unos jochos que estén y me robo unos jochos carnal me robo unos ricos jochos de ahí que pasó carnal como están pon los carnal nada más quiero que los pongas y ya si voy a estar sudando feo vale ya ya descansamos un poquito lo bueno es que nada descansamos pero ya hice listos los jochos carnal uy mira lo que me voy a robar carnal ah ya no me lo puedo robar vale 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 me lo voy a robar todos espérate tantito aquí tenemos comida gratis comida gratis dice intentar amagar aquí de aquí soy de aquí soy carnal a huevo tengo jochos aunque me vean incómodo carnal no me importa no me lo puedo no te lo comas no te lo comas no te lo comas si cometelo si me robo uno no no me robo esto me lo puedo lo puedo agarrar Nada más limpiar Es que si me dio, deja que los vea, deja que los tenga ahí A ver si me los puedo dejar ahí el wey Pero bueno, tengo que ir al baño Vamos que el baño lo tenemos aquí Es que gente, si pudiera ir al baño en los arbolitos Podríamos ir al baño sin problemas, ¿no? Y no tendría el uso de estas cosas Pero como el sim no lo permite Este wey está más sucio que yo ¿También es vagabundi? Uy, tiene el túnel Ya veo el baño, carnal Ya veo el baño, carnal Eh, no te sientas mal, carnal Tú eres ratero de profesión Eres como Aladín Robas para comer Comes para robar, carnal Es nuestra frase Como soy también decente Me lavo los dientes, también Eh, o sea Hay que ser limpio Aunque seas vagabundi, carnal A ver, lo podemos mejorar No, no podemos Vamos a darnos una charla Motivación 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 Es amar Motivadora Una charla motivadora Para decirnos, carnal Hicimos bien Queríamos comer Es bueno robar Cuando lo necesitas, ¿no? Como dice Aladín Somos como Aladín Podríamos llamar a Aladín También por ahí Oh, no, ahí viene la poli Bueno, mi hija ¿Cómo estás? Un placer conocerte Vamos a... Yo creo que sería La opción dormir Opción dormir Sentarse una siesta Una siesta, carnal Una siesta sería buena La siesta sería la correcta Y lo bueno es que Como no hay sim cerca Pasa rápido el tiempo Fun Pero no nos tomamos Durmiendo mucho, ¿no? No, no Así va a ser hasta Que amanezca el canal Siguete durmiendo un rato Siguete durmiendo mucho Siguete durmiendo mucho Siguete durmiendo mucho Vamos a ir cambiando De rotaciones Para que vaya durmiendo El muchacho Está feliz El vacabundi Está feliz El vagabundi Está feliz Tal vez llegamos A subir la habilidad De pesca al máximo Para poder pescar Cosas buenas Y empezar a conseguir Un poquito de dinero Ahí pescando, ¿no? Porque tengo facha De pescador Y ya tengo hambre Y ya se echó A perder esta cosa Pero como somos Glotones No nos hace tanto daño Servirse una ración No nos importa Que la comida Este echado a perder Intentar amagar Intentar amagar A ver, vamos a ver si está más cómodo Porque por ejemplo Cuando está más cómodo Las cosas Le da más siesta A ver, podemos intentar amagar algo por aquí No, un espejito No, puedo ir tal vez al Al Creo que mientras más suba A mi pillería Más puedo pillar Más puedo picar Este 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 tipo de cosas, ¿no? Mira, aquí tenemos una plantita Que podemos cosechar Ver manzano No, manzano, no Aquí tenemos Que sean estas cosas Sirio, no Sirio, no Vete a pescar un ratito A ver si llegas a pescar Un salmón por ahí Busca una rana Busca una rana La rana se puede vender Bastante bien también Por ahí Sirio El parque es nuestro hogar, gente Pero voy a ver cuánto tenemos De episodio, gente Espérenme tantito Bueno, gente Estamos en 41 minutos Nos quedan como 19 minutos Vamos a darle Son 60 minutos De primer capítulo Eso es bastante bien Me gusta el sim Si me pasa volando El tiempo Bueno, es el planeta A ver Nos vamos pescando Ir a pescar Vamos a hacer Nuestras habilidades De pesca al máximo Pillería también Para ir a Por ahí de ¿Cómo se llama? Ahí está Aquí necesitamos Shasham Vamos a hacer La pesca grande Bastante bonita Les digo que No hemos juntado Nada de dinero Podemos vender Este pez No es ilegal Vender peces Porque lo estoy Pescando Obviamente La podemos vender Si Queremos vender Tenemos 6 dólares Para más Tenemos 6 dólares Más Gente Vale Nivel 2 De pesca Eso es bastante bien No hemos pescado Nada Hasta ahorita La pesca Se estuvo muy rápido Lo bueno Y ya conseguimos Un pez bonito Y precioso La mala Es que No solamente Los podemos Hacer En Cocina El salmón Creo que Se puede hacer En parrilla Y este no es salmón Es una perca La perca No se puede hacer Vale Estoy incómodo Necesito bañarme Suéltame esto Carnal Vamos a Remojarnos Un poco Carnal Y otro vagabundo Y por ahí Lavarse las manos Lavarse los dientes Ay me siento coqueto A ver Pon Límpiate más Carnal Porque Limpiarse los dientes Lavarse las manos Otra vez Lavarse las manos No va a ser muy lento Pero se pierde los dientes Es el modo más fácil De tener una limpieza Lavarse las manos Lavarse las manos Lavarse las manos Limpiarse los dientes Limpiarse los dientes A ver gente Como va subiendo Poco a poquito Este pedo Somos pulcros Somos pulcros Vale vale Hola muchacha ¿Cómo está? Vamos a presentarnos Con esta muchacha Creo que este güey También es vagabundi Esa previa nos hubiera quedado Bien como vagabundos Hola como estás Hola me llamo vagabundi ¿Cómo te cuelgas? Se ve que eres una muchacha Muy chuleta Eres muy chuleta Preguntale por su Ah mira Le gusta hacer pilla Pilla Ah mira Solitamente escribir pillería Preguntarle por presentaciones A pillería lo bueno Hago frentear Invitar una fiesta Esta balsa Por lo mismo De que con la pillería Gente lo que puedo hacer Es abrazarlos Y robarles dinero Esa es la muscula Vamos a impresionarla A la muchacha Pinaru Jasapa Preguntar por curaciones Personales Preguntar chistes increíbles Preguntar chistes increíbles Preguntar chistes increíbles Zorbitay Orbitay Pinaru Jasapa Tomba Rusay Galarga Snooch Denka Zip Zambu Difundir una información Falsa Fragunabizi Frinkashow Kajah E E Carbabish Mezquino no tanto Vale Vale Tiene hambre Mi valedor Vamos a comernos Unos gochos Que se quedaron Por ahí Mal estado Servirse una ración Comete unos gochos Carnal Pues ni modo Carnal Así es la vida Del vagabundi Vagabundi Así es su vida Así es la vida Del vagabundi Carnal No hay gente Haciendo más gochos No Ya no hay gente Haciendo gochos Oh si Aquí hicieron algo Mira Aquí hicieron algo Y esto es Modo de agarrar Y amañar Déjame ese gocho Carnal Que te va a hacer daño Que vamos a comer Hamburguesas Hoy gente Hamburguesas Hoy comemos Que bueno Que bueno que tengo La habilidad De amañar Gente Mira Como vamos Subiendo la habilidad De amañar Muy 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 cañón Ah Mira Unas 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 buenas Hamburguesas Carnal Chingate una Vas a decir No manches Que rico Esta esta fincha Hamburguesa Espérenme gente Ya perdón gente Es que me hablaban Por teléfono Y tuve que ir a contestar Pero bueno Nos amañamos Unas buenas Hamburguesas Gente Muy ricas No hace falta sueño Pero yo creo que Eso va a ser La noche Noche Estamos conquistando Esta cabita Vamos a contar Las cosas personales Que edad tiene A ver No carnal No te metas en pedos Mejor Nada más El mejor Gente No vamos a hablar Ya se van Aquí en la fuente No puedo hacer nada Vale Sería cuestión De también Buscar minerales Por ahí Cosechar fresas No minerales Gente Me servirían Demasiado Para empezar A vender cosas E empezar A conseguir dinero Y este güey También es vagabundi Ese me hace Este güey También es vagabundi Vale Recolectamos Algunas fresas Te digo Gente Que hay vagabundos Aquí Mira Aquí hay un mineral Esos minerales Te pueden dar Buen barro Y no son No es nada Malo No estamos rompiendo Las reglas El chiste Oh, uy, 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 carnal. Deja que se vaya y ahorita me amago esos hot dogs también, gente. Deja que se vaya y me amago esos hot dogs. Yo siento que duran más aquí, ¿no? Creo. Oh, no. ahora tengo 10 fresitas, normal, más bien estado también puedo cosechar ese tipo de cosas mira, 36 dólares, vidrios vamos a llevar a este muchacho de aquí vamos a ver si lo podemos amagar por atrás serviste una ración, vamos a comernos, vamos a embutirlos y este muchacho no se va de aquí, quiero amagarme sus hot dogs ahí está, ya se fue los puedo vender, ¿no? no, no puedo vender sus hot dogs, pero entonces vamos a ir también ahora sí, amágatelos, carnal, amágatelos oh, soy bien bueno, vamos a ir al baño vamos a ir al baño hay muchas cosas que explorar aquí en este parque, gente, muchas cosas muchas, muchas cosas que explorar estoy buscando otro diamantito, aquí hay más fresas por comida no nos vamos a hartar, digo, no nos vamos a molestar vamos, regresame con este cuatexto vale, ya, vamos a echarnos una siesta creo que aquí a lo mejor nos echamos otra siesta mejor creo que nos van a echar una siesta de horas hechas otra siesta, carnal otra siesta otra siesta otra siesta otra siesta vale, vale, vamos a comer un poquito más nos amagamos, ¿nos amagamos?, ¿nos amagamos?, ¿nos amagamos?, ¿quién sabe?, chingadas, una fresa, también, comer fresas ya están amagadas, carnal, pero así es el mundo del vagabundo y, es lo malo, carnal, ni modo todo fuego acuérdate que en esto, en un futuro, vamos a eliminar todo este tipo de cosas, ¿no? tal vez en el próximo episodio intente ir a una casa amagada o algo así, por ahí, un un cuadro grande, ya que tenemos pillería nivel 2, nivel 3 bastante bien, gente el chiste es subir la pillería para empezar a poder hacer nuestro nuestro imperio, ¿no?, y ya después ya nunca robar más ni modo, carnal, es hora de comerte bien rica las cosas la fresa te dio gusto, carnal, así ya dices, no manches, la fresa sí me dio gusto vale, y el baño, eso sí, también otra vez no estamos muy malos de emociones vamos bastante bien estamos en números verdes estamos en números verdes y la podemos socializar con esta persona y empezar a pillarlas por ahí dice que era una mujer vamos a unirnos a la partida para empezar a jugar ajedrez la lógica un poquito mejor mira, ya tenemos dos no te vayas, carnal bueno, empiezo con el oro soy vagabundo, pero soy inteligente, carnal ¿quieres que te lo demuestre, carnal? ah, 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 la arena c revise tiene que pasar este we por aquí espérenme gente кого vamos muy bien ey rl rl Extension quelbar c bueno quien sabe ya este wey le voy a poner pausa gente y ya esto seguimos grabando ya gente ya estamos aqui de regreso ya se fue hacemos ya no manches carnal vale la pilleria ahi esta la pilleria ahi esta la pilleria ante todo no vale 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 pilleria pilleria ah malas noticias ah 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 pilleria ah 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 invitar a una fiesta falsa donc dices a mi no me gusta apillerias por el nivel 3 a nivel 4 para poder hacer aqui la gutacion todo ahahah ah geographic a Hee Que feo que hay en el ¿Por qué esto es un coquet no va a ser que este dulcea? No me vaya a salir acá del otro bando este cuate Van a preguntar por su suerte Una fiesta falsa Vale, nivel 4 Bueno, nada, hecho de comer No, bueno gente, aquí vamos a caer el episodio de hoy Tal vez en el próximo episodio, llevemos a una galería, algo así Nos empecemos a amagar cosas, gente, para conseguir dinero Porque tenemos que hacer que esta cosa vaya fluyendo un poquito más rápido Porque queremos conseguir por lo menos un chamba, una chamba por ahí Tengo que conseguir 5.000 discipliones para tener nuestro terrenito Al principio Y así están haciendo de comer Uf, 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 uf Uf, 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 gente Antes de que empiece este pedo Antes de que me vayan Y así están haciendo de comer ¿Puedo robarme estas por ejemplo con esto? ¿Puedo robar mis astuantes? Fue muy reto Si Si de Una ración Se Av Y T Qué Vacabundo se veificó que tiene más para más que yo T H Y si las voy y las limpio No las tires, 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 no las tires No las tires, no las tires Y ahora me las puedo amañar acá adentro A ver hamburguesas, o sea, porque debe haber hamburguesas No, no encontré nada Si acabo de tener unas hamburguesas, juego Qué lógica es esa Bueno gente, ojalá que les haya gustado el episodio de hoy Muchísimas gracias por ver Yo soy Miguel Nam y me despido de aquí Hasta siempre, nos vemos Bye